Estando aquí mi tomacito, a ver quién se me ha dado, tomacito mío. Estando aquí mi tomacito por dentro y por dentro mi sentimiento de sentir que nada siento. Y me conformo con el caja. Y con el fin. Y te concierto. Y ahora dime tú si quieres algo, dime. Y si te miento que... Me tomo la mitad de la espalda, me lo sigo con la fecha que yo no ento nada, pero lo toco cierto. Y es que cosa que me duele. Uy, que cosa que me duele. Y me tomo sentimiento que me canto y me canto y me canto y me canto y me canto. Y ahora si te miento que te quiero. ¡Ele, te quiero! Y mira que te miento cuando estaba y ahora que ya no te tengo. No te río ni te siento. 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 No te río ni 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 te río. No te río ni 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 te río. No, 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 no.